Más información, actividad del fin de semana deportiva se corrió la Maratón Nocturna organizada por la Asociación Atletas Unidos de Pehuajó. Vamos a volver a hablar con Daniel Beltrán para conocer qué fue lo que ocurrió en este evento. Daniel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Saludar a ustedes, a todas las gente que está escuchando. Daniel, bueno, primera experiencia para la Asociación en la organización de este evento. Contanos cómo fue. Bueno, la verdad que superó todo tipo de expectativas, en todo sentido, en la cantidad de atletas que corrieron, en la buena onda, en la organización, la verdad que nosotros no esperamos tanta gente, corrieron más de 100 atletas, 110, mucha gente de Pehuajó, lo que anticipábamos justo el día viernes, mucha gente de Pehuajó, muchas mujeres, el 60% fue mujeres, y también sos de Coffin de Enderson, de Enkelauken, de Cazares, del 9 de julio. Así que, desde todo punto de vista, fue un éxito. La gente se fue muy contenta en cuanto a la carrera y en cuanto a la organización, lo cual a nosotros nos pone muy contentos porque ya quiere decir que la Asociación ya tiene cierta experiencia en cuanto a organizar una carrera, y esos pequeños detalles son los que suman y los que se ven a la hora de organizar este tipo de eventos. Así que, todavía seguimos, nos siguen mandando mensajes, seguimos cruzando gente que está muy contenta con lo que pasó. Bueno, todo programado, en horario, como nunca, siempre se dilatan estas cuestiones, pero a las 20, 30 pudimos largar la carrera con los niños y las niñas, corrieron 40, 40, repito, niños y niñas, largamos todos juntos, hicimos un pequeño circuito ahí en lo que era el Club de Plañadores, fue hermoso porque, bueno, hay un par de videos que los hemos subido a nuestras redes sociales, porque todos corriendo con su linterna, sus luces, y en un momento como que se perdían en la oscuridad y era solo ver las luces, ¿no? Iban corriendo. Así que eso fue muy lindo, y a las 21 horas largamos puntual, que eso también nos destacaron los atletas. 21 horas largamos puntual lo que es la competencia de los 6 kilómetros. También nos pasó lo mismo, o sea, esta experiencia de cuando empezaron a salir del predio, que agarraban la calle, ya donde estaba oscuro, veía una hilera de luces, ¿no?, que iba corriendo. Así que eso fue muy emocionante y muy gratificante. Bien. Bueno, decías en la previa que la idea era organizar este evento y analizar si se puede seguir. La respuesta está implícita en todo lo que decías. Totalmente. De hecho, gente de acá de Tuebajón nos tiró la idea de seguir haciéndola, obviamente, porque les gustó. Nunca habían corrido de noche por un camino rural de Tuebajón, por un lugar de nuestra ciudad. Y en este tipo de modalidad, o sea, de que vos te tengas que iluminar por tus propios medios. También nos tiraron la idea de hacer un campeonato, cosa que nos gustó, hacer un campeonato de 4 o 5 fechas bajo esta modalidad también. Así que, bueno, eso lo analizamos en el sentido de la buena predisposición que tuvieron los atletas y de la buena onda. O sea, hubo muy buena onda, muy buena energía, eso es lo que nos hicieron. Así que la verdad que estamos recontra conforme con cómo nos fue nuestra primera experiencia, que después lo charlamos con los atletas, era una prueba piloto para saber dónde estábamos parada y poder seguir haciéndola. Bueno, veíamos en redes sociales también un detalle que no es menor. Y no es que solo participaron atletas de experiencia. Hubo mucha gente que, teniendo en cuenta la modalidad, que iba a ser complicado para todos correr, se animó a correr por primera vez. Exacto. Sí, gente que eso también está buenísimo. Hubo un grupo de unas chicas que hacen zumba, que no recuerdo quién es la profe, que se animaron a hacerlo todas juntas. Y era la primera vez que corrían. Hicieron los 6 kilómetros, caminaron corriendo. Pero eso está genial, porque eso está apostando su profesora, ellas mismas, a una cuestión de salud. Llegaron todas juntas, o sea, del video está, ¿no? Están todos riéndose, saludando. Bueno, eso también hace bien. Más allá de que obviamente podemos hablar de la competencia en sí, que fue una competencia donde hubo atletas muy buenos, donde la competencia de verdad fue muy rápida. Pero después la gente que va a participar y va por cuestiones de salud o de experiencia, también eso es lo que nosotros buscamos. Y buscar en los niños esto, ¿no? Que puedan acercarse, que puedan ir a correr, pasar una tarde con su familia, una noche con su familia, corrían con sus padres, con los hermanos, con los tíos. Entonces, lo que nos llamó la atención es esto. Muchos niños que van, fueron exclusivamente, porque le dijeron a sus padres, venía una madre y me dice, está desde el mediodía, quiere ir al aeroclub, quiere ir al aeroclub. Bueno, anda a correr al aeroclub. Lo tuvieron que llevar al aeroclub. Bueno, esa buena energía, ¿no? Y que ya los chicos van viendo que es una carrera, cómo se organiza, que se puede participar, que se puede competir. Eso es lo que estamos buscando también de la asociación. Más allá de que, obviamente, ahora te voy a contar quién ganó. Y en tanto andamos en caballero, que también nos interesa darle esa participación a la atleta que entrena todo el año para competir, pero también buscamos la participación de la gente que va por primera vez, ¿no? Y que se sienta seguro, que sabe que va a tener su medalla, sabe que va a tener su lugar para poder hacer, transitar un recorrido. Bien, bueno. Yendo a lo que decías, lo competitivo, ¿cómo se definió esta maratón? La competencia fue rapidísima. El ganador en general fue Walter Gallardo, que lo hizo en menos de 20 minutos, los 6 kilómetros. La verdad que esto lo queremos decir públicamente. Walter viene haciendo las cosas muy bien. Ya en este verano ha ganado un par de trías. La verdad que nos pone re contentos. Así que es para destacar y para apoyar, ¿no? Todos los atletas que trabajó. Tenemos un atleta como Walter que viene haciendo las cosas muy bien ya desde hace un tiempo. Y la verdad que viene entrenando, nos viene demostrando que está para seguir haciendo otras cosas más grandes. Así que nosotros en la asociación felicitarlo, porque la verdad que nos pone re contentos. El podio fue íntegramente privagente. Tanto andamos en caballeros, premiamos hasta el quinto puesto. El segundo puesto, Correa-Sequiel. El tercer puesto, Domínguez-Esteba. Cuarto puesto también en caballeros. Alanis-Federico. Acá hago un paréntesis. Federico tiene 17 años. Es un semillero de acá, de Pehuajó. Tiene una familia increíble que lo apoya siempre. Su hermano son hermanos mellizos. Su hermano salió séptimo en la general. La verdad que con 17 años meterse en este podio donde están todos estos monstruos es un genio. Así que nos felicitamos también a él. Y quinto, Patricio Vicente, que también es un conocido atleta y partícipe de nuestras carreras. Y en la dama general, la primera fue Torres Manuela, que también viene corriendo muy bien. Es una grata sorpresa que ha aparecido en este año acá en Pehuajó. Ya en la nocturna había hecho podio en el local. Segundo, González Paula, que es una conocida atleta también privagente. Felicitarla públicamente porque ella también corre en otro nivel y siempre está presente en las actividades que hacemos nosotros. Tercera, Mansilla Norma. Cuarta, Santellana Alejandra. Y quinto, Villarreal Victoria. Todos esos fueron los premios, tanto en damas y en caballeros. Carrera rapidísima para ellos. Volaron. Así que felicitarlos a todos. Daniel, te agradecemos muchísimo por este resumen. Felicitaciones a todos los participantes, pero también a la asociación por seguir apostando a distintas propuestas y por seguir fomentando el deporte. Por supuesto que la radio ha de disposición para seguir difundiendo el trabajo que hacen. Dale, esto nos da obviamente un gran impulso. Tenemos varias ideas para este año, para este invierno. La vamos a hacer. Agradecer a todas nuestras familias, gente que nos ayudó a cortar una calle, a estar ahí, a preparar las medallas, a preparar los trofeos. A la gente del Club de Planeadores que estuvo siempre al pie de cañón. Y déjame agradecer especialmente a la Patrulla Rural que se puso a disposición nuestra, nos dio sus teléfonos. La verdad que se portaron increíble con nosotros porque obviamente nosotros tenemos que coordinar los caminos rurales porque imaginate vos vecinos, no sé, de una quinta a vez pasara corriendo con una luz. No iba a ser muy gracioso. Así que estuvieron a nuestra predisposición. La verdad que agradecerles públicamente porque se portaron de 10 con la asociación. Bien, excelente. Muchísimas gracias como siempre. Felicitaciones una vez más y quedamos atentos a las próximas actividades. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego. Daniel Beltrán, integrante de la Asociación Atletas Unidos de Pehuajó, hablándonos de esta primera experiencia maratón nocturna corriendo con linternas por caminos rurales de la ciudad. Excelente el resultado. Gracias. 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 Gracias.